Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo las predicciones o lo que no va a pasar en el capítulo 1025 de One Piece, el cual podría estar muy interesante. Al final les daré toda la información con respecto a este capítulo, cuándo saldrá y demás cosas. No nos enrollemos más y pasemos de lleno con los temas a tratar de estas predicciones. El capítulo 1024 de One Piece nos dejó una que otra revelación muy interesante. Se enfocaron en el pasado de Yamato y nos dejaron ver un poco de su infancia después de la muerte de Oden. Siento que en ese capítulo también se mostró cuál sería la participación del resto de Mugiwaras en lo que queda de la gran guerra. Si bien no fue un capítulo con revelaciones muy importantes, este sí que podría tener ya sea una revelación importante o una escena impactante al final, justamente porque se vendrá descanso semanal luego de este capítulo. Tuvimos suerte que fueron 4 capítulos seguidos desde el último descanso, así que lo más probable es que luego de este se dé el descanso semanal. Pero bueno, pasemos de lleno con los temas a tratar de estas predicciones. Yamato. Para muchos el pasado que se dio de Yamato no fue tan triste del todo, simplemente nos mostraron lo que sería su vida a raíz desde que se comenzó a llamar Kousuki Oden. Sufrí encierros y hambres por su propio padre para intentar doblegar su espíritu. Algunos consideran que el pasado de Yamato aún está lejos de terminar, que faltarían más cosas por mostrarse de su vida. Sin embargo, en lo personal considero que para este punto de la trama ya no debería mostrarse más fragmentos de su pasado, por lo menos no hasta la derrota de su padre. En su tiempo se nos muestra un poco su pasado conociendo a Ace. Esto cuando se topó con Luffy la primera vez. Ahora que se está dando su lucha contra Kaido, se nos mostró su pasado de cómo iniciaron por así decir los conflictos con su padre. Y ya para finalizar podrían mostrarnos cómo fue cautivada por Oden a tal punto de tomar su nombre y objetivos. Como dije, esto sería un flashback al momento en que su padre sea derrotado o las fronteras de Wano ya se hayan abierto. Así que en este capítulo dudo mucho que continúe su pasado en donde se quedó y por ende se vea la muerte de los tres samuráis a manos de Kaido. En caso de que Oda quiera enfocarse un poco en el final de Ushimaru, podría hacerlo en el combate de Zoro vs King, con King hablando sobre ciertos samuráis de hace 20 años. Allí tendría mucho más sentido, por eso ya no siento que se enfoquen en ellos en el flashback de Yamato, porque al final de este flashback dejaron entrever que los samuráis fueron a morir luchando. No siento que sería lo indicado que nos muestren en el mismo pasado o algo que ya se dejó evidente. Aparte, Yamato lo más probable es que ni haya visto esta lucha del todo. Que mejor que se enfoquen en ellos nuevamente desde el punto de vista de alguien que pudo participar en este combate o lo observó de cerca, como sería King. Kaido vs Yamato. Yo considero que este combate está próximo a terminar, sin embargo el único motivo para centrarse de lleno en esto sería que la llegada de Luffy esté próxima a darse. La verdad con Oda, la llegada de Luffy puede darse en cualquier momento. Cualquier explicación que se dé sería entendible. Si llega antes de que Onigashima esté sobrevolando la capital, se diría que al volar Momo directamente transformado en dragón, se va más rápido que haciendo flotar algo. Pero si llegan justo cuando Onigashima está por caer en la capital o incluso que ya haya caído, se diría que por la distancia que le tenía de ventaja no pudieron llegar a tiempo. Como digo, esto depende más de Oda. En vista de que habrá descanso luego de este capítulo, existe la posibilidad de que la llegada de Luffy se dé al final. Pero si ese es el caso, deberían centrarse un poco en el combate de Yamato y Kaido, ver a este Yonkou a punto de derrotar a su hija. Independientemente de lo que pase, sí considero que se centrarán así sea un poco en esta lucha. Existe la posibilidad de que solo choquen golpes y se digan algunas cosas para luego centrarse en otros combates que aún están vigentes. Aunque en este punto ya no sé qué más revelaciones podría darse en el Kaido vs Yamato. Ya se nos mostró hasta el flashback de ella. Prácticamente en el presente solo dieron un ataque cada uno y el ataque final. Si no hay más revelaciones u otro flashback, solo se centrarían en este combate para irlo finalizando. Luffy y Momonosuke. El patrón de Oda está muy presente en esta escena. Desde que volvieron a centrarse en Momo y lo de volverse grande, están que se muestran escenas de ellos dos pasando un capítulo. En vista de que en el último capítulo no se mostró nada de ellos, quizás el patrón se haga presente de nuevo y nos muestren ya sea a Luffy y Momo volando o de una vez llegando a Onigashima, con un grito de Luffy diciendo Kaido o algo así, para que Kaido se quede sorprendido al ver a otro dragón. Para que se dé todo esto, obviamente va a influir el combate de Kaido vs. Yamato y lo que está ocurriendo dentro del piso de celebraciones. En el siguiente punto que me enfoque en el desmadre dentro del castillo les explicaré todo esto. Zoro y Sanji vs. King y Queen. Actualmente sin contar a Kaido, este es el combate más importante que se está realizando en Onigashima. Como ya sabemos, se dijo que faltan 15 minutos para que Onigashima llegue a la capital. En este tiempo muchas cosas podrían ocurrir. Por ejemplo, Zoro y Sanji derrotar a estas calamidades en 15 minutos. Y cuando terminen este combate, allí recién que llegue Luffy para ponerle ya fin a la guerra en su lucha contra Kaido. Luffy ni en pedo le gana a Kaido en 15 minutos y más aún, se dijo que faltaba esto cuando Luffy y Momo ni siquiera alzaban vuelo. Una llegada de Luffy y Momo en este punto solo nos diría una cosa. El combate de Zoro y Sanji contra King y Queen duraría casi lo mismo que Luffy contra Kaido. En pocas palabras serían los combates que le den fin a esta guerra. Ustedes ya saben que a mi parecer tanto Sanji como Zoro deben salir sumamente heridos de este combate. Zoro más por la medicina de los Mink. Así que a lo mejor a mi parecer sería que estos tres combates importantes terminen casi al mismo tiempo, ya sea sobre Onigashima o en la propia capital de las flores. En definitiva hay muchas posibilidades que se enfoquen en este combate dependiendo cómo Oda quiere enfocar todo. Si quiere que ellos dos derroten a las calamidades en 15 minutos antes de la llegada de Luffy o que vayan calentando motores con la llegada de Luffy y así los tres luchar casi al mismo tiempo. Los Mugiwaras. En este punto el único protagonismo que considero tendrá el resto de Mugiwaras es evitar que los piratas bestias lleguen al piso de celebraciones para no interrumpir a Zoro y Sanji. Con todo el desmadre que se creó en todos los frentes veo difícil que el CP0 haga su aparición en contra de algún Mugiwara. Siento que ellos son más de agarrar en solitario a alguien y como digo, por todo el descontrol difícil que hagan acto de presencia. Por lo menos los Mugiwaras que son de importancia para ellos como Robin no se encuentra sola. Están hasta con un grupo de Minks y todo parece indicar que Jinbei se reunirá con ellos. A no ser que no les importe y aparezcan en medio del desmadre, entonces no los veo atacando a algún Mugiwara por ahora. Así que los Mugiwaras gran protagonismo tampoco podrían tener. Más que derrotar a Randoms para que no interrumpan el combate de Zoro y Sanji. En fin, los spoilers deberían comenzar a filtrarse el martes y el capítulo completo el viernes. Ojalá que esta semana los spoilers no se retrasen tanto como la semana pasada. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.